¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que le falta a Barranquilla? Bienvenidos a un nuevo compañero. Es casi de ley que todos los ciudadanos del mundo esperen siempre lo mejor del lugar donde viven. Y los barranquilleros, en ese caso, en ese tema, nunca lo vamos a ganar. Ya que nosotros desde nuestra banderajera nos invita a tener colores llenos de pasión y alegría. Pero así, como también es bueno esperar y requerir y pedir una ciudad mucho mejor, también es muy necesario reconocer lo bueno que ya se tiene. Y en ese caso, Barranquilla como ciudad, sí que está creciendo increíblemente los últimos años. Por ejemplo, el gran acierto que ha sido girar la ciudad para también darle la cara al río y empezar a tener otra vista, otro programa de nuestra oriza caribeña y de esto que nos hace ser naturales, que nos hace ser auténticos y que nos hace ser únicos como ciudad de Barranquilla. Y invertir en espacio público que hace que la gente de una u otra forma quiera salir a la calle. Tener ahora escenarios tan increíbles como el Puerta de Oro. Sin olvidar jamás que desde la arquitectura también contamos con un gran patrimonio. Patrimonio que ha servido proteger y cuidar toda la memoria histórica desde el inicio y desarrollo de nuestra ciudad. Van teniendo nuestra fe y nuestras creencias en un ícono que siempre está ahí para recordarnos de qué lugar venimos. Donde también contamos con un gran museo que no solo representa lo que somos aquí en Barranquilla, sino toda nuestra identidad y cultura caribe. Ey, ya está en manos de nosotros. Esto no lo podemos dejar caer, no lo podemos dejar desaparecer y nunca más dejarlo que cierre porque nos pertenece a todos nosotros. Y sobre todo los nuevos escenarios deportivos que nos ofrecen tantas opciones distintas de deportes y de disciplinas, pero más que nada generar nuevas oportunidades para que nuevas generaciones, para que nuevos íconos de nuestra ciudad salgan y empiecen a darle una nueva cara al mundo sobre nosotros. Y a pesar de todo ese crecimiento, con muchos otros espacios recuperados y creados desde cero, tenemos un monumento más que también nos pone en el mapa. Y este es un monumento tan grande, tan imponente, tan colorido, que toda persona antes de llegar aquí e incluso pararse a tomar una foto o hacer el video, inevitablemente te vas a quedar mirando. Y como lo dice la empresa que creó y donó esto y dio toda su construcción, que es la empresa Tendro Glass, este será, y desde ya lo está haciendo, es un ícono que será una parada obligatoria para todas las personas, como en muchas ciudades del mundo, un punto referente para llegarse a tomar una foto y decir, estamos en Barranque. Pero al final, no solo se trata de los monumentos increíbles que se construyan, de los sitios increíbles turísticos que las personas pueden venir a visitar, o de los monumentos increíbles en el cual podamos tomarnos una foto, se trata de ir un poquito más allá. De saber y entender que la ciudad está creciendo mucho, que la ciudad está avanzando bastante y que la ciudad ha pasado de solo ser aquello que nosotros recomendábamos a las personas, a los amigos de otras ciudades y de otros países, que Barranquilla era solo carnaval. Hemos pasado de eso y hoy día, aunque tengamos todo esto, aunque tengamos muchísimas cosas, sabemos y entendemos que nos faltan, que nos faltan unos detalles más, que nos faltan por crecer y nos faltan por mejorar. Pero eso es un proceso de desarrollo. Pero en sí, ¿qué es lo que le falta entonces a Barranquilla? A Barranquilla le faltan más buenos y mejores ciudadanos. A Barranquilla le faltan más personas críticas y menos criticones. Porque aunque se construya toda la infraestructura del mundo, aunque se cree una ciudad sin problemas, donde no falte nada, donde todo esté perfecto, todo funcione con una calidad increíble, si no hay buenos ciudadanos, personas que valoren eso, personas que cuiden las cosas que se crean, personas que protejan todo aquello que está en la ciudad como si fuera de nosotros, entonces nada valdría la pena. Ya que al final todo lo que está en la ciudad y hace parte del espacio público es tan mío como tuyo. Y que nuestro comportamiento, nuestra vacanería, nuestra forma de ser, nuestra forma de recibir a todas las personas, nuestra forma de comportarnos con nosotros mismos y con todas las personas de nuestro alrededor sea el verdadero atractivo turístico de la ciudad. Y que entonces sea eso lo que nos identifique, que sea eso lo que marque la diferencia entre cualquier ciudad del mundo. Porque Barranquilla, que es el mejor vividero del mundo, nuestra casa, es nuestro hogar, hogar, que ya tiene una puerta increíble de oro, pero hoy también tiene esta casa una gran ventana al mundo. Y recuerda que mi nombre es Aleixandro Rendón Aguchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado desde mi enorme ciudad, querida ciudad Barranquilla. Y qué honor y qué placer siempre será tenerte aquí en Nuevo Lunes Naranjo.